I like it to kill forever Tengo salvador Jesucristo Todo lo que tengo se lo debo Mira como caen bendiciones sobre mi Por eso me sigue protegiendo Gratitud Mi respiración es gracias a ti Me imagino todo lo que harás por mi Por eso creo en ti Tengo la conciencia tranquila Amor a la música lo siento Este negro nunca le consiguen parar Porque tiene todo lo que necesita Mi talento sigue dando beneficios Ambiciones en el game lo siento por los envidiosos Negros como yo siempre avanzan Malas atenciones no me alcanzan Game time get to king es para siempre Tu y Dios sabemos que vivirá por siempre Tengo una fuerza divina Conservo mi fe Tu camino con amor nos alumbra Dios en ti puedo creer Es mi gratitud Todo lo que haces por mi Dios Señor Es mi gratitud Todo lo que haces por mi Ya La maldad gobierna Malas amistades se pueden percibir Ese mundo de enfermos Algún día todos tendremos que morir Mi conciencia son nunca muere La sangre circula por eso vive Por eso vive Me llevo en la sangre bitch Tengo dunes que me hacen mas grande bitch Nunca te fíes del maricón Te la puede aclarar por la espalda bitch No somos iguales No tenemos las mismas habilidades El de music en los platos man Puedes notar calidades Es mi gratitud Todo lo que haces por mi El de music del